Número 2 Número 2 Número 2 Sí, sí, sí. Conta. Conta conmigo ahora. Sí, me gustan en este lugar. Porque en este lugar me dije... ¡Sí! 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 No, no, no. Big boys. Pivot chain. ¿Mujeres? Mujeres muy complicado. Todo el mundo. Esta línea es para ice cream. La Reina de Cuba, ¿dónde estamos? El mismo lugar donde yo y yo vamos. ¿Qué se llama? La Vista Alegre. Este es el primer lugar que me ame, ¿verdad? Que salimos juntos. ¿Qué se llama? ¿Y dónde está el aceite? ¿Y dónde está el aceite? ¿Viste en Vista Alegre con el aceite de chocolate? El aceite de aceite. Uh-huh. Porque... I know you like it. I know you like it. ¿Verdad? I know you like chocolate ice cream. ¿Y dónde está el aceite de chocolate? ¿No? ¿Verdad? ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Buen trabajo! Sergio de Madruga Mi noche la iluminó A la luz de tu amor A tu lado me siento ser yo Tu corazón Es el hogar de mis sueños Donde me pierdo y me encuentro Es mi refugio de amor